Hey que tal mi gente por acá, Chino Miranda y los invito a todos a que no se pierdan el videoclip de mi sencillo Quédate conmigo acá en CB24, no se lo pierdan Chino Miranda W Necesito estar contigo Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño ¡Oh, oh, oh, oh!